Optiz rompió el silencio y me parece justo y necesario porque se le habían venido muchas cosas, la verdad, en el equipo de Monterrey lo habían acusado de que no tenía corazón, de que no le metía calidad en los partidos, de que planteaba mal, de que hacía todo mal en Rayados, cosa que desde mi perspectiva no era tal cual así. Yo creo que el problema con Rayados sigue siendo el mismo, los jugadores no le echan ganas, los jugadores no sienten la playera al 100%, creo que ese es el principal problema que tiene Rayados en los últimos años. Desde que fue construido el estadio BBVA ha habido, yo creo, un apagamiento de la parte deportiva, del apasionamiento y se nota y queriendo que el Tano Ortiz le resolviera el problema después de correr a Bucetich y después de darle un poco de tiempo, pues al final los llevó a semifinales y hasta ahí llegó. Pero yo creo que había que darle un poco más de tiempo, al menos este torneo finalizarlo y luego ahora sí a lo mejor iniciar otro proyecto, pero la forma en la que se fue fue verdaderamente horrible y por eso no se cayó el Tano, no se cayó el Tano Ortiz.